Este domingo 6 de septiembre iniciará en Barranca Bermeja la programación de la Semana por la Paz con una eucaristía presidida por Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez. Es muy importante que toda la comunidad se vincule a la celebración de la Semana por la Paz. Primero porque la paz es un bien inestimable, no hay precio, todos lo sabemos. Segundo porque la paz hay que construirla día a día. Siempre debemos de atender la convocatoria, atender y atender redes de paz y puentes de paz de tal manera que no desaprovechemos esta semana tan importante, la Semana por la Paz. El objetivo principal es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz. Sin el perdón no hay paz. ¿Por qué? Porque no solo porque tengamos una historia de violencia desde muchos puntos de vista sino porque las personas somos diferentes, somos historias de vidas distintas y frecuentemente alguien se puede sentir herido por la actitud o la palabra de alguien o del otro. La convivencia normalmente tiene también esos malentendidos y si no hacemos el ejercicio del perdón vamos acumulando heridas y vamos tejiendo historias de agresión, de dolor, de indiferencia, de división y lógicamente no vamos a poder tener paz. Ese día también se extiende la invitación a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja a izar en sus casas una bandera blanca como símbolo de unión, paz y reconciliación en los hogares.